qué es la que hay corillo hoy tenemos un muchos van a pensar que estoy repitiendo podcast pero en efecto no estoy repitiendo un invitado pero tiene razón de ser esta repetición vamos a cubrir unos temas bien importantes o por lo menos temas que a mí me parecen importantes que tienen que ver con internet tienen que ver con con el movimiento la histeria mundial que generan ciertas ciertos temas que están sucediendo ahora pero antes tengo que agradecer a mis auspiciadores gracias a aeronet ahora mismo tú estás viendo esto gracias a aeronet porque si no fuera por la aeronet tú no estuvieras viendo esto yo tendría que ir para el cine o para la televisión o para otro lugar de radio pero no estamos en internet gracias a aeronet porque esto yo lo grabo junto el sonido con el vídeo lo subo y la magia sucede y tú lo estás viendo ahora mismo en tu en tu celular o en tu ipad o en tu televisor gracias a aeronet si tú quieres un internet triunfal métete ahora mismo a aeronetpr.com y pues decides cuál es el package que tú quieres cuál es el package que mejor te funciona etcétera etcétera también quiero aprovechar este momento para para hablar de el hospital panamericano y digo hoy mismo yo subí un podcast que grabé hace par de días pero que hice el intro y hable de esto hay una crisis no una crisis hay un mediáticamente en puerto rico cada día se escucha más y más acerca de no quiero usar la palabra deficiencias mentales pero problemas mentales personas que están en crisis tan personales como me fui de puerto rico después del huracán con una expectativa no conseguir trabajo tuve que volver y eso quizás no lo están no están felices ajá y están bacteriados hay una línea de ayuda del hospital panamericano y esa línea de ayuda está siete días a la semana 24 horas al día llama si te sientes mal si conoces a alguien si tienes un familiar que necesite ayudar 787-945-568 787-945-568 y llamar no quiere decir que mañana va a entrar al hospital y te van a admitir no son otros 20 pesos 787-945-568 787-945-568 y mi invitado daniel el travieso trajo hoy unos unos nachos que creo que son los nachos macos de font boutique and coffee shop digo no quiero no quiero que te sientas como que que yo estoy caqueándote un auspicio ni nada pero sabían cabrones gracias fue un boutique and coffee shop este ok daniel primeramente se formó un caos cabrón la primera vez que estuviste porque yo dije como que no para mí tú eres el youtuber más grande puertorriqueño y la gente no que sí himnos himnos morfeo saludo himnos morfeo eres un duro si él y yo hemos también este estado en contacto desde la entrevista si no desde antes yo había hablado con él varios veces y yo y yo lo aclaré yo creo que en tu vídeo yo puse como que corrección como que no ser la persona con más estoy 100% de acuerdo pues ahora sobrepasaste la línea del millón si eso significa que cuando a ti te llegó la el play de los 100 mil hace como tres semanas me llegó hace como un par de seis no ya hace como unos varios un poquito antes de maría me llegó y me llegó el primero la de yun el all style ah cuenta eso cuenta eso pues nosotros mandamos a pedir la placa de de ok espérate espérate hay que explicar cuando si para que la gente porque yo entiendo cómo funciona esa dinámica pero puede que la gente cree que tú llegar a los 100 mil y youtube te llega te envía el el play botón de platino pero en efecto no tú tienes que solicitarlo ya yo lo solicité la paz que yo no entiendo por qué no me llevo bastante se tala como seis meses y pues tú lo solicitaste yo lo solicito pues solicité cuando llegué a los 100 mil hace un montón de tiempo atrás a principios de año pues lo solicité y me lo enviaron pero después de esperar seis meses con ansias yo cogí el pana mío a jonso que hace blogs y le dije vamos a hacer un blog de esto de que me llegó fuimos al correo cuando lo abrimos era de yun el all style y eso está en el blog que mala suerte cabrón entonces eso no es todo luego de cogerlo y abril entré de nuevo a donde lo cogí a fedex y le dije toma lo devuelvo este me dieron que no era fue un error y ellos está bien llamé a youtube youtube me dijo perdónenlo fue un error de nosotros te lo enviamos a tu casa y cuando me lo enviaron a casa llamé a jonso le dije vamos a hacer otro blog y cuando abrimos la caja me enviaron de nuevo el de yun el all style o sea que que ve con él yo dije yo no voy a devolver esto todavía está en casa soy yun cuando quieras pasar a escoger o sea tú tienes dos youtube play botón exacto después me llegó el mío ok parles semanas después bueno dámelo a mí tú te lo puedo traer dámelo a mí porque yo estoy esperando el mío hace un cojón de tiempo no me molestaría guindar de jon el all star ok otro tema que quiero cubrir es porque la gente es tan apasionada a la hora de decirte no el número uno es hipnos morfeo porque existe esa o sea todo es absoluto yo siento que en el internet y está pasando con lo de despacito ayer fueron los los grammy los grammy entonces el creo que la el premio record of the year obviamente uno siendo puertorriqueño pues tú estás en team daddy yankee luifonsi su leica pues no ganaron y estamos todos mordidos todos encojonados porque estamos convencidos en la gran mayoría de las personas convencidos de que despacito se merecía esto le tocaba despacito pero claro porque estás viéndolo de este lado de la cancha claro porque somos tan absolutos y porque la gente estaba como que tan decepcionada decepcionada con lo tuyo con con lo de no hipnos morfeo es el número uno tú crees hay diferentes tipos de público también o sea que quizá el número y también decir el número uno tiene tanto significado este porque puede ser el número uno en comedia puede ser el número uno en música porque en música hay un montón de gente aquí en puerto rico que oye ozuna es de aquí y su y su página está bien rankeada basboni es de aquí si quieres hablarle quién es el número uno en general pues entonces quieres ver números pues entonces definitivamente los número uno en youtube en puerto rico son los reggaetoneros son los de trap todos los de música este ahora hay rumores de que compra hay rumores de que no oye eso nadie sabe nadie puede decir ese tipo de cosas a mi entender mucha gente piensa que yo compro las pistas me dicen a tú compras las pistas yo loco todo lo mío es orgánico yo no sé ni cómo ni siquiera hacer eso yo ni sabía no sé qué tengo que hacer para hacer ese tipo de cosas así es que a la hora de la verdad cuando alguien dice el número uno tienes que ver a qué te estás refiriendo porque primero este himnos y yo no hacemos nada no hacemos lo mismo hacemos cosas totalmente diferentes así es que quizás en el mundo de lo que viene siendo conspiracy theories o o vídeos sobre un contenido de educativo etcétera definitivamente eres el número uno de puerto rico no hay no hay duda si estamos hablando de números él yo y está hablando de números aparte de música él está primero también él tiene 1.3 o 1.4 millones de seguidores estoy de acuerdo este cuando tú mencionaste eso en la última entrevista yo no dije como que o sea yo te hubiera mencionado entonces o su una o bad money son los primeros en el cual son las páginas más trepas este pero yo pensé que estabas hablando en el término de comedia y de content creator como como sitcom como lo que yo estoy haciendo pues ahí sí pues yo te podría decir que pues en números en cuestiones de vistas y eso pues sí pero si lo quieres generalizar pues bad money esa gente está primero loco ¿cuánto dinero tú estás? estoy jodiendo estoy jodiendo en verdad te voy a ser sincero no te voy a decir el número y yo a mí no me gusta decir el número incluso bien poca gente sabe pero sí ten en cuenta que yo soy como cualquier otra persona trabajando y trabajo pues por un sueldo también pero mayormente me fascina mi trabajo es como una mezcla de que me gusta lo que hago el dinero no voy a hacer bien hipócrita y voy a decir eso es un plus tú sabes eso no importa esto está cabroncísimo eso es algo uno de los perks de lo que yo estoy haciendo pero tampoco es fácil hacer lo que yo estoy haciendo muchas o sea mucha gente piensa que esto es simplemente hacer video pero yo estoy dejando muchas cosas a un lado para poder crear contenido y hacer reír y entretener a la gente ok en el cual una persona normal tiene y no lo aprecia tú tú se fue tu novia ¿cómo estás coping? es verdad súper mi novia y yo cuando empezamos estábamos long distance yo estuve en Los Ángeles un año ya esto lo habíamos pasado dale termina 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 al yo estar en Los Ángeles un año pues ya yo tenía esta relación con ella y pues estaba súper chévere pues yo viajaba mucho para acá y al igual ella está en St. Kitts como que está yo ahora en febrero voy para allá St. Kitts es una isla en el Caribe es una isla en el Caribe muy cerca de nosotros entonces ok o sea me había olvidado yo creo que esto no lo cubrimos profundamente en la entrevista pasada pero mi novia me dijo deberías preguntarle a Daniel de esto tú viviste en Vine Street yo no viví en Vine Street Vine Street ¿qué era Vine Street? pues Vine Street es una calle en Los Ángeles cerca del hotel Estel W que es súper famoso ahí es un edificio en el cual los top viners que era una aplicación que ya no existe ya cerró que es donde tú te hiciste famoso donde tú empezaste a trabajar donde yo descubrí que esto me gustaba verdad pues este la persona más famosa de Vine en el mundo se llamaba King Bachi entonces detrás de él le seguían los Logan Paul Jake Paul y un par de gente y ellos se conocen son panes empiezan a crear contenido y decidieron oye vamos a mudarnos todos al mismo edificio y se mudaron a este edificio y todos los viners más brutales del mundo pues vivían en ese edificio y irónicamente la calle se llamaba Vine Street ya ese nombre lo tenía de antes ese nombre lo tenía de antes ese era el nombre de la calle y tú vivías cerca de ahí no, no, yo vivía 30 minutos tú vivías Leo yo vivías Leo de ese edificio yo no estaba cerca ok, ok yo chequeé los precios ahí está oye es una buena inversión tú sabes si tú estás dedicándote a esta plataforma y los más grandes del mundo están en ese edificio tú vas a chequear los precios a renta pero estaban más de 10 estaban precipitados muchachos mira este y cuando tú viviste en en Los Ángeles ¿qué shock recibiste en términos de ay yo pensaba que yo pensaba que esto era así y de momento era así sí ¿hay algo que te te viene a la mente? a mí no me gusta no me gustó vivir en Los Ángeles vivir en Los Ángeles no me gustó es que a mí me fascina Puerto Rico quizás eso quizás si vienes de otro lado no quizás si no eres tan familiar y tan apegado a tu familia y a los que te rodean pues quizás estás súper chini pues hay mucha gente así tú sabes pero en general vivir allí no cuando yo fui para allí me enfoqué en coger clases y cogí clases de actuación en varias academias eso era todos los días coger clases salía a las 2 de la mañana o 3 de la mañana este y nada me enfoqué en las clases en un año a mí me firmó una agencia que se llama Osbrink esa es la agencia de Dakota Fanning de la hermana de Dakota Fanning y lo conseguí a través de unos directores que me ayudaron muchísimo y me presentaron audiciones y me firmaron y luego de yo estar allí firmado por Osbrink y cuando eso pasa perdón cuando eso pasa tú dices lo logré eso es lo que tú piensas no, 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 no oye poco a poco te vas dando cuenta que el mundo que uno ve de Hollywood y el mundo que uno ve de la farándula y este cuando tú entras verdaderamente a este mundo es bien diferente a como lo percibe un espectador bien diferente hay muchas cosas hay muchas cosas en play tú sabes es que te gitea el bofetón de tienes un acento te gitea el bofetón de tienes que jugar papeles de latino no, y el problema o un bofetón de tú eres latino pero no tienes el look exacto eso le pasa a mucha gente tú puedes jugar un italiano y yo por mi nariz siempre me decían you have a big nose you can be an italian y yo ok gracias pero no es lo que yo quiero hacer pero está bien para adelante nada en un año solamente fui a una audición gente ok y la audición llegué al último callback estaba entre yo y otra persona para una película de Nickelodeon y lo me escogieron y yo dije como que mira en verdad llevo un montón de tiempo aquí en el montón de tiempo que llevo aquí me enviaron a una audición la agencia estaba tan cargada de artistas tan buenos que pues no le prestan atención a los que acaban de entrar y me enfoqué en mi craft y en desarrollarme a mí como y aprender y aprendí un montón allí o sea eso fue como un bofetón como que tú dices mira sabes que perdí no, no, no tanto perdí en verdad no fue como que perdí porque yo no iba en las de ser un movie star ni nada yo iba en las de aprender principalmente yo soy un soñador yo soy un fucking soñador y yo yo he trabajado he tenido varias experiencias en cine y una de las experiencias fue aquí en PR saliendo de extra en la película de Rom Diaries la película de Johnny Depp que senda fucking mierda de película ni yo la vi y yo salgo yo no la he visto y yo me acuerdo sabes yo soy tan soñador que yo dije yo me voy a botar tanto haciendo de extra que el director va a decir espérate un momento tú vas a ser persona principal sabes que vamos a botar esto es más dime cómo hacer yo mi trabajo tú sales en el poster mañana sabes yo soy un soñador y yo pienso que el trabajo de una persona en el mundo del entretenimiento su fuel la la ¿cómo se dice? la que lo mantiene su su chispa la chispa su gasolina su gasolina viene un poco del ego de yo estoy brutal che que mira esto este regalo que yo te estoy dando me sospecho que tú sí fuiste a Hollywood pensando como que bueno quiero salir en películas quiero explotarme quiero ser famoso o sea no quiero que lo cojas como que que yo pienso que uno querer ser famoso es malo ese ese ñe 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 es mierda quizás es por la manera los ángeles está lleno de ese gorillo sí pero la razón por la que yo fui a los ángeles no es porque era algo que yo soñaba y decía yo quiero ir para los ángeles cuando yo estaba aquí en Puerto Rico yo estaba haciendo lo mío de ban yo estaba contento con eso yo no estaba pensando irme a ningún lado yo no estaba pensando viajar a ningún lado para extender esto a otro nivel y mi madre me llama y me dice acabo de escuchar en la radio unas audiciones de Disney que están haciendo aquí en el Hotel San Juan te apunté mi madre no fui yo y yo dije dale yo voy a ir y o sea no era algo como que mami yo quiero y fui y el director luego de hacer la audición había un director cubano se llamaba Jorge Cáceres se me acerca y después de yo actuar y le dice a mi papá ven acá y me dice le dice a papi si si tú no haces nada con el talento de este niño tú eres un bruto se lo dijo así a mi papá y mi papá eso le chocó bien duro la primera audición que he oído en mi vida y luego de esto nos mantuvimos en contacto con ese director y él me dijo que quería presentarme a una de las mejores agencias de talento en Hollywood y pues yo viajé para allá para una audición y ahí fue que me aceptaron luego de que me aceptan pues yo digo pues me van a mandar audiciones tengo dos opciones video auditions que eso es mandar audiciones desde aquí en video o ir en persona pero lo que me dijeron fue nunca acogen a nadie de video exacto así que por esa razón en la que yo me mudo yo no me mudo con este con esta ilusión de yo quiero ser un era como que vamos a darle un try si se acomodó todo vamos y definitivamente tienes la edad para eso fíjate aquí está aquí está lo peculiar y por de las cosas que más yo creo que le gustó a la agencia mi apariencia es de un chamaco de 15 años si tú eres un chamaco de 15 años en Los Ángeles tú tienes te aplican unas leyes en el cual tienes que trabajar una cantidad de horas tiene que haber un maestro en el set tiene que haber gente cuidando por todo lo que tú hagas y que eso es una limitación para el director porque si el director me vas a cuidar alguien de 20 que parece de 15 claro que uno de 15 porque entonces le pagas overtime y no tienes que basar todo un set de film a base de las horas de un niño como que si no si yo violo esas leyes me chavo así es que vamos a buscar a alguien mayor que aparente se da y de esa manera le pago por overtime y podemos trabajar hasta las tantas de la noche sin que se me meta aquí alguien a pelearme legalmente y eso es de las cosas que le gustó mucho a ellos que yo me veía hinchado aquí pues que bueno ok vamos a hablar del millón esto es un o sea yo me puedo apartar de mi realidad que es trabajar en YouTube y hacer contenido y me puedo tratar de salir de este mundo y pensar como que wow gran cosa eso es un número pero en verdad es un logro bien cabrón por la rareza o sea no hay bien la gran mayoría de los usuarios que estoy seguro que hay muchos millones de usuarios con cuentas que suben contenido han superado el millón tú sabes esa cifra esa cifra la tienes en mente como cuánta gente tiene más de un millón subs no anyways son bien pocos cómo se siente y cuando tú te das cuenta que esto va a pasar mira el millón para mí siempre ha sido algo bien lejos fue un apoyo que fue un apoyo que sentí bien brutal este año yo empecé en Vine llegué a 300 mil seguidores en Vine me cerraron la aplicación me volví para Facebook que iba por 200 y pico de mil en un buen tiempo y después entré en YouTube y empecé a publicar en enero 1 y en un año y 18 días llegué al millón de seguidores loco eso me tomó por sorpresa como tomaría cualquier persona no hay ningún secreto no hay no hay ninguna no hay ninguna fórmula esto fue algo que me tomó por sorpresa yo siento que si hay una fórmula oye puede haber lo que pasa es que no le sale a todo el mundo pero la fórmula es meterle mucho mucha esa fórmula no te garantiza no es como que a esto y va a llegar pero si no haces esa fórmula no va a llegar claro a menos que tengas un video o que sea la cosa más viral del mundo pero irte viral una vez no consigue subs exacto ¿verdad? como que irte viral una vez no consigue irte viral una vez la gente no se vuelve fanático de ti ni de tu contenido se vuelve fanático de un hit one hit wonder that is it este si ahora mismo yo te digo háblame de la carrera del tipo que está que cantó la de oh I think that I love myself a cheerleader la canción de cheerleader eso pegó eso fue un one hit un one hit wonder y la carrera de él entonces ¿dónde está? como que no ha sido como otros artistas que van poco a poco creciendo y su fanaticada crece con él ha sido un one hit wonder yo creo que hay un miedo cuando tú eres un artista y creas como esta explosión mediática y explotas como ese tipo que no sé ni el nombre que tú dices diablo oh me oh me algo así yo no me acuerdo puede ser fulanito no sé que tú dices wow ahora tengo que dar un paso adicional pero tengo va a ser tan imposible superar el primer paso que tengo miedo y te paralizas paralizas claro y también pasa y también pasa eso pasa con casi todas las secuelas de las películas ajá cuando una película pega bien brutal después hacen un un sequel y es como que la gente la misma opinión de la gente no bueno pero la mejor está a otro nivel pero ¿sabes? como pasa también y a mí me pasó en cierto hora cuando tú brincas de una aplicación a otra por ejemplo Facebook casi siempre que yo subo un video original al final a Facebook supero las 100.000 vistas super y eso pasaba siempre de momento yo digo ¿sabes qué? en YouTube pagan voy a hacer contenido allá y era difícil superar las 10.000 vistas y al final del día tú tienes que decir esto es un número no me voy a dejar llevar esto es otro mercado pero hacer ese salto es un poco paralizante tú lo tienes que haber sentido al principio porque tú era yo no quería ser YouTube no quería ser YouTube a mí me decían desde que yo hacía Vine me decían tú puedes hacer YouTube porque tu contenido es bien familiar YouTube fuera súper bueno y yo no quería pero en verdad para serte sincero la razón por la que yo no quería hacer YouTube es porque yo pensaba que iba a tener era de viejo no era mucho era más más trabajo mucho más trabajo yo pensé que era imposible que era como hacer una película cada vez que ponías un video y en verdad no es así si tú tienes contenido y ya tú tiras en todas las plataformas loco coge ese mismo contenido que ya está hecho y publica lo en YouTube eso fue lo que yo hice ya yo tenía 80 videos hechos y yo dije ya los voy a empezar a publicar todos y ahora mismo los tengo ya tengo el contenido los empiezo a publicar y hasta cierto punto eso parece que la gente vio como que consistencia este tipo está haciendo videos todos los días pero ya estaban hechos tú sabes lo que tengo pensado hacer tengo pensado por cuestiones de diversificar y quisiera escuchar tu opinión acerca de esta estrategia abrir una página no voy a decir el nombre porque no la tengo montada y no quiero que me la quiten no quiero que algo pase pero en esa página poner todos los podcasts que no están disponibles en formato video ponerlos para crear esa biblioteca y poner de todos los podcasts como momentos como Daniel el travieso habla de su experiencia en Los Ángeles y ponerle eso de esos 3 o 4 minutos pum como snippets porque no quiero ponerlo en mi canal tú crees que ¿por qué razón? quisiera tener una biblioteca más organizada en mi canal pero tú quieres que este es que también quiero tener otro canal para hacer otras cosas con ese canal y creo que eso es yo te estoy diciendo mi modus operandi para lo mismo que tú hiciste con los 80 videos yo te estoy diciendo mi versión de eso para ir montando otro canal y quizás ese otro canal pueda tener un podcast de deportes que ni siquiera yo esté ahí pero tú tienes o sea que no sea yo no, entiendo ya tú te quieres convertir en un productor a mí me gusta la dinámica de los networks o sea yo siento que yo a mí me gusta hablar pero yo también puedo soy bueno produciendo siento que tengo una idea de cómo formatear un programa formato largo o sea lo que yo hago casi todo es formato largo y siento que puedo probarme produciendo otros canales que yo produciendo perdón otros programas que yo no necesariamente salga yo creo que también es bien complicado conseguir gente que esté es bien difícil tú decirle a una persona vamos a empezar de cero pero tienes que dedicarte de lleno a esto y no te prometo nada no pero yo yo sí pero yo estoy contando yo estoy contando con que ese canal va a generar alguito no claro va a generar pero con ese dinero al principio es todo para esas dos personas que cuando yo digo todo puede ser una mierda exacto y ahí es que entra la preocupación de que esas dos personas son dos seres humanos que a lo mejor tienen un hijo o a lo mejor tienen uso de esto esto no es full time ahí está el clave esto no es full time esto es venir aquí grabar mira tal vez cuál es el problema gente yo creo que el problema está en que la mentalidad de esto increíblemente es difícil pero debe de ser full time porque esa consistencia sí pero es full time para mí por eso es full time para ti en este momento porque pues obviamente tú tuviste yo lo amo ajá exacto y estuvo en mucho durante mucho tiempo tú estuviste creando contenido gratuito porque te gustaba y lo amaba esto significa que estás llamando a otra persona que quizás ya tiene su vida para decirle vamos a empezar esto desde cero o sea yo a mi entender pero es que es el story of my life claro o sea eso es éramos un corillo o sea yo yo sé por donde tú vas y yo sé lo difícil que lo más difícil de producir es coordinar la hora para que todo el mundo llegue y una vez la coordinas que todo el mundo llegue exacto sabes eso es bien complicado yo pienso que va a aparecer un dinero poco a principio y también está el el famoso intercambio de de hay este dinerito pero también tiene una pauta y yo te permito promocionar lo que tú quieras ok eso está cool digo cabrón esto es un pajazo de mi mente oye hay estrategias para todo eso hay estrategias abrir un canal abrir un canal de una persona o sea si yo abro un segundo canal tienes que tener en mente y yo pienso que cuando le sacas provecho provecho es cuando el segundo canal que sacas es para un público totalmente diferente de nada te sirve tú vas a abrir un canal en el cual vas a apelar al mismo público porque lo que estás haciendo es dividiendo tu fanaticada en dos pero si tú abres un canal y haces algo totalmente diferente por ejemplo ahora mismo yo estoy pensando ahora mismo yo estoy en la misma onda tuya y ahora mismo estoy pensando diseñar un canal para Opel que es Alex Opel que es un chef que acaba de graduarse de la mejor escuela culinaria de allá afuera que estuvo en la obra que nosotros salimos que estuvo en la obra un día normal abrir un canal y manejárselo totalmente en cuestiones de grabarlo etcétera dedicado a comida eso es un público que yo no que yo no ataco pero él sí él podría hacerlo Johnson es un público de vlogs de la gente que está más interesada en el día a día en reality yo soy sketch Luna es consejo y tipos de así es que yo si yo los demográficos de Luna y el tuyo no se parecen Luna es bien dedicado a la mujer y a y a como que chicas no que si maquillaje cosas así es diferentes tipos de gustos así es que los gustos son diferentes puede haber un chamaco de cinco años de diez años que le guste una chamaca que le guste el maquillaje como puede haber una que le guste la comedia eso es tan disperso pero Luna apela a un público bien yo creo que bastante diferente al mío porque el de ella es más como es como los animal lovers la este mundo de maquillaje este mundo que está buscando consejos no tanto reírse este pero total a lo mejor ¿quién tú crees que es mi audiencia? mira gente tu audiencia es bien de aquí es bien boricua eso me fascina entonces yo pienso que el apoyo que tú tienes y yo siempre que veo tu canal y siempre que veo tu material siempre siento que tu fanaticada es de las fanaticadas más fieles y más reales que hay aquí porque tú dices vamos para aquí y tú llenas y tú lo llenas o sea puede haber gente con muchos más seguidores que tú que hagan eso y no lo van a llenar eso está eso es un poder brutal así es que yo a mi entender ¿qué edades tienen? las tuyas las tuyas están es que la mayoría de la gente que utiliza la internet que utiliza yo sé lo que es pero quisiera saber cuál es tu tu demografía principal ajá yo me atrevería a decir que tú estás entre los 18 y 35 años de edad 25 por lo menos en o sea hay de todo pero donde más oscuro está donde más gente 25 a 35 25 a 35 años a mí me vuela la cabeza también ¿por qué? porque yo digo wow es bien parecido a mí sí o sea un corillo parecido a mí porque lo que yo consumo o sea oye pero ten en mente lo siguiente por ahí también ten en mente lo siguiente un niño de menos de 18 años no puede tener una cuenta de YouTube ¿de menos de 18? 18 sí wow creo que 18 corrección si no lo escribes pero yo creo que es 18 me parece súper sensato o sea un niño la mayoría de la gente que está viendo pero no no creo porque ¿cómo? ¿de qué le serviría a las marcas de juguete auspicial si piensan que no hay nadie menor de 18 mirando? a lo que me refiero es que la mayoría de los niños no va a tener una cuenta de YouTube a lo que me refiero es que la mayoría de los niños no va a tener una cuenta de YouTube quizás es la de la mamá o del papá sí sí que no salen los demográficos por su edad real exacto por ejemplo a mí muchas mamás me paran a mí a mí muchos a mí muchos padres me llaman y me dicen mi hijo es fanático brutal siempre está metido en mi teléfono viendo tus videos entonces yo no creo que es que el niño tenga una cuenta de YouTube eso es la mamá que puso la edad cuando entró a la aparición de YouTube puso su edad etcétera y después el niño lo ve así es que no necesariamente ese es tu target ¿verdad? tú sales en sí que no es tan real el número que yo veo en mi demográfico sí que tú sales en YouTube Kids fíjate yo no he buscado eso esa es tremenda pregunta porque no sé obviamente eso es un mercado bien grande donde hay mucho dinero ¿cómo es que se llama el nene? ese chiquito Ryan es el que abre los juguetes Ryan loco wow esa es la página de YouTube más poderosa del mundo yo creo ahora en cuestiones de género cuenta quién es él esto es un chamaco que hace toy reviews a veces le traen animales y simplemente pues opina sobre los animales un nene bajito es el chiquito ¿cuánto tiene ese nene? asiático 5 años 6 años asiático americano pues es en inglés la página este y es increíble porque es lo que se dedica a hacer reviews de juguetes de animales de sitio y es de las páginas más lucrativas y que genera más ingresos en todo incluso yo creo que esta es ranquilla número 1 en Social Blade esta es mi teoría yo no he leído mucho acerca de YouTube Kids pero en un punto dado yo no sé casi eso pero eso es interesante checate esta loquera y yo creo que tu tu contenido yo no sé si es que uno lo somete o si a través del algoritmo él se da cuenta que lo tuyo es apropiado pero anyways lo que voy a decir lo leí lo escuché perdón en un episodio de Philip DeFranco si no me equivoco y es que los niños típicamente permiten que el anuncio corra completo versus pero tu crees que eso es porque no saben darle skip o porque quizás está muy lejos la pantalla o sea estamos hablando fucking niños de la edad del Ryan ese o sea mojones casi bebé acuérdate no saben leer lo que dice skip in 5 seconds exacto yo creo que es que no saben o no tienen acceso o se divierten con los colores y las cosas si también y eso es otro tema que podemos hablar que estuve hablando de eso los otros días ah de verdad lo de los anuncios te cuentas ahora pues eso hace que para el tipo que está recibiendo toda la data y dice diablo mero el video de Ryan 60% de la audiencia deja que corra todo el ad wow más anuncios acá mira miren esto se prende una bombilla pin 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 buen contenido para los auspiciadores la audiencia permite que corra completo entonces eso crea como un círculo vicioso que quizás no es real quizás la audiencia no ve oye quizás no es real pero definitivamente un anuncio que tenga 60.000 vistas va a ser mejor que uno que tenga 10.000 va a tener más chance de que le den click o la mamá quizás no está viendo la pantalla pero lo está escuchando mientras o el papá o cuántas veces tú dejas un playlist corriendo y sale el anuncio o la música después sale el anuncio o la música que me ibas a decir que estaba hablando que la manera de mercadearse la mejor para mí a mi entender esta es mi manera de pensar pero yo pienso que youtube es la mejor manera de mercadearse y la razón es porque cuántas veces tú te metes en youtube y el anuncio que sale de algo que tú buscaste hace poco claro eso es increíble y eso es porque youtube es una compañía de google y google todo lo que tú hagas en google él es el search el search base más grande más grande del mundo así es que si tú buscaste ahora mismo libretas en google mañana te metes a youtube y hay un sistema que te dice este tipo lo que está buscando es libreta ponle un anuncio libreta papi yo estoy en el viaje de que no es ni search yo creo que el celular escucha yo creo que si yo estoy hablando de mano me hace falta una libreta y me aparece una jodida libreta cabrón nosotros hemos hablado de esto y un par de gente me ha dicho me pasó claro eso todo el mundo dice que me pasó pero puede que tú hayas genteado en búsqueda o quizás es la época de back to school y google sabe que tú tienes hijos porque tú buscaste pampers y de repente google dice esta persona tiene un hijo pues vamos a zumbarle no sé hay otro tú crees que te escucha no yo pienso que no tiene nada que ver con la época tiene que ver con tu búsqueda y cuándo lo hiciste y qué estás haciendo últimamente en las redes sociales o en google o en donde sea en la computadora y te lo digo porque por ejemplo yo creé una página de camisa ajá promuevela cabrón digo sí travieshop.com travieshop sí de travieshop travieshop.com qué caballo eres fucking entrepenor entonces pues cuando yo busqué cómo hacer las páginas porque yo las diseñé etcétera pues me puse a buscar un montón en google estaba Shopify estaba Wix estaba bla estuvo como tres meses y yo como que este tipo sabe que yo estoy creando una página a mí me sale mucho el de Wix claro claro si eres un content creator te van a tirar eso tú sabes que los podcasts ahora están empezando a sofisticarse con eso porque uno usualmente yo por ejemplo los negocios que hago pues ya está integrado en el mp3 y en el video la publicidad de Aeronet y de Phone Boutique y ya eso está integrado eso no se puede eliminar pero hay una tecnología entrando por lo menos creo que está en Audioboom que ellos colocan ellos colocan ads en el audio pero eso no es en YouTube eso es podcast Audioboom es solamente sí es radio de internet radio on demand tú puedes decirle a Aeronet tirame un anuncio de 30 segundos y lo pongo al principio sí pero lo bueno de eso es que a la mamá le va a tirar el anuncio back to school al joven le va a tirar el anuncio o sea a nosotros nos encojonan eso a mí me molesta cuando me envían algo bien talgueteado como que diablo yo estaba en Amazon y de repente yo estaba buscando micrófono y de repente pero eso es bueno eso en verdad eso es el mercado siendo súper eficiente para decirte papi esto es lo que tú quieres aquí está en buen precio por eso empecé diciendo que la mejor manera para mercadearse es YouTube porque tiene el search engine y tiene el tiene una manera de enseñarte lo que tú estás buscando si tú estás buscando como un loco en YouTube te va a enseñar lo que te conviene and that's it tú sabes que esta ha sido la conversación más sofisticada de redes sociales que yo tenía en este podcast de verdad me pregunto por favor déjenme saber tú crees que esto es interesante para la gente tú crees que la gente está mira yo pienso que estamos en una época de educar porque esto es bien nuevo y la gente que no esté metido en esto como tú como yo como la gente que está creando contenido o que simplemente le interese lo que está detrás de las cámaras y eso pues sí esto es súper interesante porque no hay ningún sitio que digan esto o que lo expliquen a menos que sea pues un periódico hablando de esto o nosotros ¿a qué hora tú subes tu contenido y qué día de la semana? yo mandé a YouTube a hacer unos analíticos de lo que vienen siendo las vistas y me di cuenta que el mejor día para postear es los días que yo posteo y salió por accidente no yo siento que por yo postear esos días es que son los mejores días de posteo porque la gente está esperando pero ok y si yo te dijera que esas curvas porque me imagino que tú estás viendo una gráfica que tiene curvas no números es más números no he visto la gráfica están así porque tú subes contenido claro porque yo digo yo de repente si miro mi estadística yo digo wow mano a las 8 de la noche lunes a viernes es donde es porque veo la curva pero claro yo estoy viendo eso precisamente porque yo estoy viendo el resultado del contenido que yo subí la semana pasada exacto la consistencia es importante en las redes pero también la organización si tú posteas los lunes y posteas los viernes todas las semanas automáticamente le dices a tu público plap ok Raymond y sus amigos son los martes pero vas a sentar rey para verlo ya tú estás haciendo un schedule y uno está siendo organizado eso se llama appointment watching exacto eso es hasta poner en tu agenda ok tengo que ver esto lo bueno de las redes es que lo puedes ver cuando quieras pero si lo quieres ver primero claro que ahí es que está la fanaticada bien fiel y bien amorosa a ti pues va a estar como que yo quiero ver esto primero claro pero eso es verdad como que el internet el contenido está ahí para siempre pero el mejor momento de cualquier video son las primeras tres horas o sea es cuando se dispara por eso es que cuando yo veo claro pues esas tres horas ahí es que está la notificación que le llega el teléfono de cada persona hasta cierto punto sí es cuando a todo el mundo le suena el teléfono y dice chente acaba de poner un video va a ser mucho más poderoso que simplemente se lo encuentre por casualidad sin querer ok vamos a hablar de un crical que nosotros queríamos hacer este podcast este junte nosotros llevamos tratando de juntarnos hace como tres semanas ya dos semanas y pico por lo de Logan Paul pero no pude por el video música ah exacto porque yo estaba en Puerto Rico y yo iba a estar hasta el miércoles pero tú estabas filmando tú estabas como que en el tirijala de espérate puede que el miércoles llegue al millón estaba un poco ocupado felicidades hablemos de lo de Logan Paul que quién es Logan Paul de hecho tú nunca nadie había mencionado a Logan Paul hasta el podcast tuyo que yo te hice yo nunca de seguro había visto algo de él pero sabía quién era pero no había consumido nada de él y pues hablaste de la vez anterior pero un bio breve de quién es él Logan Paul se puede decir tenemos que hablar ahora en pasado porque ahora las cosas han cambiado bien brutal en su carrera y en su plataforma en su canal pero Logan Paul básicamente era una eminencia en YouTube era el crecimiento es la página que más rápido ha crecido en YouTube en la historia de YouTube en solamente un año llegó a 11 millones de seguidores ahora va por 15 millones pero en un año llegó a 11 millones de seguidores ok este que eso nadie había crecido así de rápido hay muchísimos que tienen 50 30 millones de seguidores pero con un lapso de un montón de años llegaron a eso él lo hizo un año así es que pues igual que himnos morfeos y tú o sea tú llegaste en un año o sea no le estoy quitando crédito a nadie pero el el salto es bien como que diálogo quien cara es esta persona que llegó aquí tan rápido es como what the fuck ajá perdón sigue pero pues nada es básicamente el tipo crecía a las millas llegó a sonar en absolutamente todas las partes del mundo Viner exacto empezó en Vine en el cual es super funny que le cierren la plataforma y se conviertan en uno de los mejores de YouTube es una persona que tenía el apoyo de YouTube tenía el apoyo de un montón de marcas este te puedo decir bueno para darte un ejemplo se acaba de comprar hace un par de meses atrás se compró una casa de que se ni cuantos millones de dólares y tiene 22 años así es que este es una persona super succesual en el mundo de YouTube abrió una marca que se llama también Maverick Maverick viene siendo su línea de ropa wow cabrón que guillado Maverick es como Maverick yo creo que el significado de Maverick es un tipo que está abriendo nuevas áreas en el mundo es como que I'm a Maverick ese es el significado que él le da pero viene y proviene del nombre de su pajarito que se llama Maverick es una cotorra pero si una mascota de él si pero él dice be a Maverick que luego de él es como que una M así be a Maverick significa romper las barreras no importa lo que la gente piense de ti sé tú nada en verdad es un mensaje super positivo este como que don't worry sé tú that's it y le iba super bien hasta que pues subió un contenido que pues bien fuerte él grabó él fue para Japón esto es una persona que se nota que es bien inteligente y empresarialmente se nota que tiene estrategia entonces él parece que yo pienso que su plan porque cambió obviamente su plan yo creo que era estar un mes en Japón grabando contenido en Japón para crecer sus seguidores en Japón y ponía pan blog número porque es lo que se dedica a hacer vlogs en blog número tal y lo ponía abajo en japonés y yo como que mi mentalidad que genial mi mentalidad es que este tipo quería crecer en el mundo de ese mercado un mercado nuevo un mercado que ningún americano tiene lo tienen en las redes sociales quizás no pero lo tienen en varias gente ok pero lo que quería era expandirse allá entonces decide un día y me imagino que el CPM en Japón es bien alto también no te sé decir no te sé decir no he chequeado el CPM de Japón pero podría ser por la cantidad el costo por mil views para mí no llega ni a un dólar me imagino que para mí pero es al anuncio exacto es el anuncio no es tanto tu video yo creo por eso tiene que estar en la localidad exacto una vez tú me dijiste que en Suecia era como cuatro dólares algo así seis y pico creo que es que era en aquel entonces hijo de puta eso es un buen mercado ajá perdón pues él fue con esa estrategia de acaparar ese mercado fue con una estrategia se notaba pero no lo dijo pero se notaba y nada y un día decidió ir a este forest que es conocido como el suicide forest porque en Japón hay una alta cifra de suicidio al año este están diciendo que la mayor mayormente es porque allá exigen mucho y si tú no si tú no logras las expectativas pues los niños caen en depresión y los jóvenes y van allí y se suicidan al garete al garete y pues esta persona pues decidió es como tan cabrón es tan cabrón yo estoy seguro bueno continúa porque mi opinión es bien fuerte o sea a mí me impactó mucho el la respuesta la ira pública sí pero está cabrón que haya jodido con el suicidio o sea qué tema más serio y más triste que eso sí exacto él fue para allá y grabó básicamente básicamente el punto la razón según el video esto son esto no es soy yo esto estoy diciendo lo que ocurrió parece que él iba a simplemente vacilar como que quedarse un sleepover allí no era relajado con nada del suicidio simplemente si como se iba a un fantasma qué sé yo tú sabes nada como que directo con una persona ni nada y se topó con alguien un cadáver un cadáver una persona que pues se había quitado la vida ¿estamos seguros que esto fue sin querer? no sé a la hora de la verdad su argumento es que mira yo venía para acá y aquí está el problema con los blogs que a mí entender él fue para allá con la intención de yo siento que llega un punto que si tus blogs son bien stream y te gusta enseñar cosas fuera de lo normal va a llegar un punto que harías lo que sea por uno exacto porque va subiendo exacto así es que pues nada él parece que pues se topa yo no te sé decirlo en verdad como yo no sé yo no voy a opinar al respecto pero no sé si fue a propósito o no pero se topa con con esta situación y aquí es que yo creo que el tema estuvo bien aquí yo creo que fue que tomó la decisión incorrecta grabó el cadáver y quizás y lo colocó en el thumbnail y lo colocó en la carátula en la carátula de su video y puso nos encontramos un cuerpo muerto en un en el suicide forest y hizo chiste si pero eso puede que ser que estaba nervioso si yo conozco gente que cuando está nervioso se ría pero cabrón ok estuviste en el forest viste al muerto lo grabaste te reíste aunque estabas nervioso pero después lo editaste tú mismo exacto y cuando tú editas tú revisitas y lo vuelves y tienes oportunidades de decir sabes que cabrón usualmente parece un huele bicho mira lo que estoy haciendo que suerte que tengo la oportunidad que yo soy el editor y no voy a ponerle esto no pero no era el editor él tiene un editor sin embargo el editor pero tiene final 6 si pero el editor publicó algo diciendo que estuvo horas hablando con él sobre ese video antes de postearlo y ahí pues no sé en verdad de verdad que dijo que dijo vamos a buscar eso vamos a buscarlo vamos a buscar mi seropero ok donde está mi seropero vengo me interesa me interesa mucho eso porque me imagino que lo que está diciendo el editor es como que yo le dije que no lo haga mira ajá pero él no dice eso él dice que estuvo hablando horas con él durante un tiempo vamos a buscarlo eso está interesante porque en mi mente y mira que yo he metido la pata en mi vida cabrón con contenido al garete es que él uscó mal pero o sea inclusive antes yo he pensado como que porque la gente estaba tan histérica un muerto le cubrió la la ¿tú viste el video? no, no lo he visto yo lo vi o sea he visto clips pero lo quitan en los clips ya quitaron el cuerpo y todo nada más enseñan todas las partes que no se ve pero yo lo vi cuando puso el el cuerpo y no sé ya me sentí incómodo de verdad tú cuando lo viste dijiste esto esto va a ser esto fue un error yo lo vi y yo dije pensé primero mira en verdad como que grabarlo de cerca no está bien grabarlo de cerca también porque estuvo bien cerca bien cerca tú estás ahí y yo le estaba aquí grabándote las manos las manos y tú sabes como en este juego tú sabes que la miniatura la foto fue como ok estoy aquí el cuerpo está aquí atrás ok dale retrátenme claro sabes es de bien mal gusto sí es de bien mal gusto estamos ahora mismo buscando si no lo encuentra está bien ah no pero lo busque lo busque porque yo creo que yo leí estamos buscando un statement que hizo alguien del equipo de trabajo de Logan Paul persona que hizo un vlog que le descojonó la carrera va a seguir siendo un millonario pero estoy seguro que incluso los números de él crecieron al día crecieron sus vistas sí entonces cuando entonces él tira un video luego de esto de un apology yo creo que yo te lo puedo déjame ver él subió un video de apology y tuvo millones de vistas este y luego ¿monetizó el apology? no ok y no incluso él no monetizó el video del suicidio y él lo dijo al principio al principio abre diciendo yo no voy a monetizar este video for obvious reasons y que se yo mira te voy a ser sincero estuvo mal lo que hizo estoy de acuerdo pero yo también pienso que que tú sabes un chamaco de 20 ¿cuántos? es un mojón 22 años es un mojón que ha ganado ha estado ganando en la vida haciendo yo no sigo su contenido pero he visto cositas y estoy seguro que el juego que él en el juego en el que él está participando es el de el tema extreme y el papá lo pusieron a grajearse con unas nenas y después se estuvo en Japón corriendo y haciendo unas ridiculeses y hacen cosas grandes grandes entonces tú yo he estado en ese juego a menor escala de coi ok ya lo me di cuenta que si pongo pelea en el thumbnail coge muchos views pelea adiós perdón eso es eso es como que estrategia para clickbait el clickbait mucha gente está diciendo que lo mal lo que hizo mal fue ponerlo en la carátula también que eso también está brutal loco si nada es un ser humano metió la pata va a seguir siendo millonario no está sufriendo fíjate el tipo le hicieron una entrevista y se veía súper demagradito como que se notaba que el tipo estaba pidiendo cacao no pidiendo cacao es todo un ser humano está hablando de un ser humano y todo como está encojonado contigo tú sabes imagínate que el mundo entero es como tú ya estabas hablando de eso ahorita mucha gente comete un error y basan su vida entera en ese error si tú dices ahora mismo algo que puede sonar para alguien algo un poco racista o algo y verdad no lo hiciste con esa intención te cogen eso te lo estiran y te dicen toda tu vida tú has sido así no y la gente se jacta y dicen a mí yo siempre lo supe yo sí a mí nunca me ha gustado él y esos comentarios a mí nunca me ha gustado cogen likes y la gente empieza a monetizar el hate estoy tratando de conseguirte el destino es que lo vi en un video lo pusieron un momento le tomé screenshot ¿sabes qué? después lo buscamos y me lo pasan o tuitealo tú eres tuitero yo no soy tuitero pues pásamelo y yo lo voy a tuitear ok el perdón o el statement que hizo el equipo del trabajo el problema es que hay algo que se llaman los social brownie points yo no estoy justificando lo que hizo el retardado de Logan pero yo sí estoy diciendo que hay un juego de odio que se monetiza estoy poniendo comillas en el aire porque hay una nueva moneda y es los likes y los views y la gente se ha dado cuenta que odiando y criticando obtienen esa moneda de validación de la comunidad que los rodea en sus Facebook y engagement y eso está probado esta pendeja es adicta porque te sube la dopamina creo estamos hablando esto es una droga claro hay gente que juega del lado de crear contenido y hay otra gente que juega del lado de criticar pero ser bien salvaje a la hora de este tipo es malo para la sociedad mátate este tipo mira lo que tus hijos están viendo exacto vamos a ser realistas nadie el video que hizo Logan Paul no está incitando el suicidio incluso al final él dijo él cambió esto y dijo que el suicidio no es nada no es nada de chiste que deberían de buscar ayuda puso unas páginas abajo para ayudar la gente que necesita ayuda y que esté en esa situación sobre como que giró el video en torno a si trató de justificar la loquera que hizo en el mismo video pero lo que quiero decirle yo en verdad no sé ni qué opinar de verdad lo que quiero decir es que está el garete es de mal pero al final del día es algo de bien mal gusto es algo de súper mal gusto y se benefició de un cadáver que puede ser el hijo de alguien como tú me dijiste ahorita pero el video no está haciendo el suicidio cool no está haciendo ¿sabes qué? ¿sabes lo que está mal? lo que indigna la falta de respeto a la cultura japonesa él puso tres videos dos videos luego de esto y Japón intervino las autoridades de Japón intervinieron y dijeron que en esos dos videos en el video del suicidio Logan Paul no violó ninguna ley pero en los dos videos que le siguieron que él estuvo durante por todas las partes de Japón muchísimas veces pues faltándole el respeto a la cultura violó varias leyes y ya le dijeron a Logan Paul que si va para allá they're gonna bring him in for questioning y si va para allá tiene que mandar abogados primero porque si no lo van a arrestar lo votaron de Japón y eso también se fue trending so estos dos videos todavía están arriba él ha perdido subs no subió subs vamos a buscar el social blade de él dale búscate el social blade social blade es una herramienta para ver el ranking de alguien su audiencia sus fanáticos se han mantenido no le ha afectado no le ha afectado creo que el primer día fue lo único que le afectó y después subió social blade vamos a buscar aquí yo pienso que esto va acá yo pienso que como en internet es tan nuevo él hace average subscribers al día casi 40 mil seguidores al día wow dos choliseos dos choliseos llenos exacto y vista 7.4 millones al día al día 7.4 millones cuánto dinero es eso tú crees mira yo creo que hablo yo no te sé decir es que te diste cuenta que íbamos a hacer la matemática con tus números y no lo dijiste no no simplemente no sé yo creo que no sé todo de 80 claro que tú sabes yo estoy seguro que tú estás haciendo estas matemáticas todo el tiempo cabrón anyways quiero hablar ya que estamos en este tema de Logan Paul otro fenómeno de internet que sí incitó el posible suicidio ok fue el Tide Challenge el Tide era ah guau sí cogían las cositas los sobrecitos estos de lavar ropa ajá los metía y se los comía pero que lo comía y lo escupé o tienes que tragártelo yo vi uno nada más y no lo vi por par de segundos y lo quité no te sé decir cómo termina pero no sé a mí me da la cosa la gente se está comiendo esa porquería buscando la moneda cabrón todo el mundo está buscando la moneda de si pero YouTube viste lo que pasó YouTube de los small channels YouTube pasa ahora algo en el cual tengo que verlo más estudiarlo más porque es relativamente nuevo básicamente no puedes monetizar si no tienes más de 4.000 horas de vistas en YouTube o sea y 4.000 horas 4.000 horas en un mes por mes no no 4.000 horas en general y ah una vez cruza esa brecha ya puedes monetizar no no solo eso y tienes que tener creo que más de un más de mil suscriptores más de mil suscriptores esto elimina esta gente que no tiene nada de seguidores que tiene 20 seguidores y está haciendo eso del challenge solamente para para crecer vistas y eso eso elimina que la gente monetiza eso claro eso elimina que una marca vea su marca en un video súper controversial de alguien haciendo así y vea solamente por visto el anuncio de de whatever la libreta la famosa libreta boom esa es mi compañía yo no quiero que esté ahí exacto así es que tengo que buscar eso más a detalle pero si sé que son nuevos pero claro y muchas personas se quejan y dicen mira este argumento que lo he tratado de hacer con personas y nadie me ha entendido personas que están empezando a crear contenido dicen diablo que cojones me lo están haciendo difícil pero vamos a suponer que te permitiesen antes de las 4.000 horas y antes de los 1.000 subscribers general general dinero ¿cuánto dinero va a general? 25 centavos al mes ¿sabes? o sea YouTube no le está quitando dinero a nadie ¿sabes? estamos hablando de literalmente chavería de una o sea si tú quieres hacer dinero de verdad necesitas hacer muchos views y tener muchas horas mensuales de time watched so no le están quitando no te están quitando dinero de tu bolsillo lo que están es ayudando a la plataforma pues la están defendiendo en contra de la gente que quiere crecer haciendo cosas que puede afectar una marca ¿sabes? si la marca están protegiendo las marcas están protegiendo la plataforma yo creo además de las marcas obviamente porque tú no quieres que como tú dijiste que tu marca está al frente de un nene haciendo algo bien ridículo solamente para poder generar vistas ¿entiendes? sobre eliminamos eso y cuando ya tú te dediques a YouTube full y tengas un patrón de videos tengas un estilo sabes lo que está mal saber lo que está bien saber lo que está mal no necesitas de algo tan extreme para crecer pues entonces te damos la oportunidad de monetizar yo no había visto un challenge tan arriesgado porque yo me acuerdo fíjate el cinnamon el cinnamon mucha gente porque eso te hacía daño la gente se metía cucharadas de cinnamon y eso se quedaba en la tráquea y se ahogaban pero por lo menos el cinnamon no es una cosa que dice tú ves el sobrecito y dices toxic poison o sea estamos hablando de detergente no es para lavar ropa jabón de lavar ropa si no eso 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 está es veneno cabrón estás metiéndote veneno en la boca da pena en verdad pero pues ok ok chequeate este tema cabrón ya llevamos una hora tú estás bien yo estoy super cheating ¿qué hora es? son las 7 estamos bien ok es que yo quiero subir esto hoy mismo creo que no voy a poder ah no no porque ya yo subí hoy un podcast ok gente viviendo de cosas novedosas gracias a youtube uff chequeate esto hay un canal hay un montón interesante que lo voy a recomendar que es como fascinante se llama primitive technology primitive technology este tipo me parece que es inglés pero él nunca habla es otra cosa nítida del programa que es global porque no hay no hay ni música cabrón se dice material internacional lo que hizo Charlie Chaplin lo que hizo Mr. Bean exacto Mr. Bean cabrón ingleses los dos creo también Mr. Bean creo que Charlie Chaplin era inglés no Charlie Chaplin no es inglés no 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 creo que no pues anyways la cosa es que 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 primitive technology es este tipo que está me imagino que tiene dueño dueño de par de cuerdas de terreno y dice voy a hacer un bohío y te enseña todo el proceso de él haciendo este bohío pero yo creo que ese tipo lo hace hasta con herramientas primitivas ah sí 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 él no utiliza nada de esta época si requiere un martillo él coge una piedra le hace un hoyo coge palmas hace hilo era inglés era inglés pues la cosa es que es un canal cabrón que tú dices wow y obviamente tiene millones de vistas wow este tipo está es tan irónico está viviendo de primitive technology a través de una de las plataformas más modernas lo que tú me dices de los tipos que que rompen las cosas por la mitad lo has visto no se llaman ellos que rompieron hasta el botón hasta el botón del millón exacto o los que aplastan o los de los knife que queman los que aplastan son unos rusos eso es hydraulic press ajá y los que calientan la cuchilla y cortan cosas eso no lo he visto dice una cuchilla el thumbnail es cabrón porque ponen una cuchilla roja y ponen una china y dice ten cuchilla a 10 mil grados de caliente cortando una china son cosas interesantes son es ese feeling que te da como que bien OCD de ver algo tan satisfying ajá pues el sonido que hace ajá exacto a mí me fascina yo veo uno también yo veo uno un nene que es yo no sé dónde no sé puede ser otra no habla pero un nene que se dedica a hacer trampas trampas para cocodrilos trampas para para este animales salvajes trampas para serpientes trampas para conejos y es un chamaquito como de 12 años wow claro este nene que debería salir en la próxima home alone ajá exacto es un chamaquito que solo tiene un programa de National Geographic o de tú sabes entonces tú es tan interesante es simplemente él un pana con una cámara y ya y tiene millones de vistas llega con su motorita loco es interesantísimo como una trampa con puya con palos y con cosas él trae cinco botellas de plástico y con cinco botellas de plástico y siete palos te agarras ¿cómo se llama? te agarras te voy a conseguir el nombre pichea 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 perdón cabrón no no te preocupes yo lo busco pero es que trampa eso es algo te lo voy a buscar te lo voy a buscar porque el de Primitive Technology o sea los videos para cuando son de quince minutos y yo estoy y sale haciendo ladrillos de fango ah yo he visto eso él hizo él hizo y está descalzo en ese bohillo él hizo yo creo que un fireplace y todo ese no lo que pasa es que le he hecho como veinte bohillos ah bueno ok pero hay un bohillo que tiene una cama aquí está este nene se llama KS Daily KS Daily mira quince millones nada más para poder coger un cocodrillo KS Daily tú sabías que si tú le das dos veces aquí y si le das más más se multiplica ah ok gente mira para que vean si tú le das así al lado de la pantallita dos veces nosotros somos los maestros de YouTube y tú sabes que en el teclado yo consumo mucho YouTube en mi computadora J y K no K es pausa J es 10 segundos para atrás y L es 10 segundos para el frente gente no necesitas eso con las flechitas del teclado lo hace también de verdad y si quieres pararlo el spacebar lo que pasa es que el spacebar a veces yo lo doy y baja ah es verdad yo lo doy a la caja no sé es verdad yo es que como yo lo veo en full screen full screen a lo mejor siempre usualmente sí a mí cabrón a mí me encojona yo decirle a alguien vente checate este trailer ponerlo y que venga ponlo full screen ay che que diferencia usted pasa todo el día viendo tu celular que es así el celular es full screen chico no está viendo el blanco alrededor del chente ahí está bien cállate la boca por eso chente ok el blanco afecta para ir cerrando ajá sabes que es que puse aquí neutrality pero no tengo ni tantas ganas de hablar de eso sabes que vamos a hablar vamos a hablar de eso más en un futuro cuando ya esté vigente cuando estemos sufriendo ajá porque no sabemos uno se siente que uno está hablando como en un vacuum de que te van a cobrar los packages que si va a venir la compañía que te suple internet y vas a decir sabes que no puedes ver porno hay un package porno no solamente yo pagaría el porno pero yo lo triste es que ellos van a saber que yo estoy viendo porno exacto y es como esta factura te va a llevar a tu casa mira este que es esta factura ajá eso y quizás o sea me siento raro porque es todo como una especulación si estamos esta es muy primitivo estamos en una etapa quitaron el neutral y vamos a ver que pasa y está como en una etapa también de que puede que se caiga llama a tu llama a tu congresista anyways si si hablemos de el crical que se formó ayer ayer fueron los Grammy y no ganó despacito ninguno estuvo creo que nominado yo no gané pero si que diga yo no gané yo no vi yo tampoco pero me me dijeron hoy que no ganó nada despacito y despacito no gano despacito probablemente no con mucha certidumbre digo que es la canción más grande del 2017 si y se puede decir la canción más grande de youtube en la historia de youtube exacto creo que van por 5 billones de descargas o sea Daddy Yankee fue por en este último periodo de despacito fue el artista número uno como por un mes en fucking spotify so estamos hablando de mucha gente mucha gente consumiendo despacito y todo lo que los rodea no ganamos Puerto Rico se vuelve loco que tú crees de eso es igual que estábamos hablando ahorita es depende es depende del que significa el que significa el premio si el premio estaba este más buscando vistas pues obviamente si lo gana si está buscando más este por género si está buscando más por dedicación a la hora de producirlo si está buscando más lo artístico y el flow que no sea tan popular pues depende de lo que viene siendo el premio tienes razón o sea eso es todo la categoría que más que era o sea la categoría que más dolió que no ganaran fue la de record of the year que me gustaría saber si hay algún como que que el record of the year ok espérate aquí está estoy en wikipedia ahora mismo the grammy award for record of the year is presented by the national academy of recording arts and sciences of the united states to honor artistic achievement technical proficiency and overall excellence in the recording industry without regard to sales or chart position ahí está ese es el wow aquí lo dice cabrón pero sabes que esto quizás lo arreglaron hoy esto es wikipedia y un puertorriqueño esto es lo más seguro lo pusieron hoy estoy en wikipedia pero es bien importante without regard to sales or chart position es como que la parte de comercio no juega ningún rol en decidir quién gana o quién pierde esta categoría es que la gente piensa que un premio está basado en quién es mejor a mi entender eso no es así si el premio es por cuál es el color más brillante pues el color negro no va a ganar puede ganar el amarillo chillón ¿entiendes? entonces todo el mundo piensa que el canal ganar ganar es el más importante y el más brutal si el premio no te está diciendo que esta canción es la de las más vistas y más de esto pues no necesariamente va a ganar y pues es la decisión de un corillo de gente exacto también esa es otra es la academia incluso yo creo que hasta residente dijo eso hace en una entrevista que yo lo vi yo no me acuerdo dónde fue no sé si fue The Tonight Show de esta entrevista no me acuerdo cuál era no sé si fue Conan no sé pero él dijo que hay muchos artistas allá afuera que nunca han sido nominados para un Grammy nunca han sido nominados para ninguno de estos premios que lo seleccionan un grupo de gente pequeño pero sí se lo merecen tú sabes y eso no le quita ni le da más o sea el hecho de que tengas un Grammy yo no sé ese mundo de la música yo en ese yo ahora que estoy incursionando en ese mundo y es súper vague súper empezando pero definitivamente un premio no te hace quien tú eres eso es en cualquier cosa loco en música en arte un premio no te hace quien tú eres ni que tú haces so hasta cierto punto el público te hace quien tú o sea el público ni eso loco pero el público te valida de una manera más honesta que cualquier premio o sea yo no estoy diciendo que más público te hace mejor pero el público definitivamente te dice si esto está gufiado o si esto no independientemente porque el argumento hacia eso que yo estoy diciendo es no porque hay maneras como de hackear el sistema hay maneras de comprar payola hay maneras de comprar pero cabrón si es fucking popular a la gente le gusta o sea aunque me lo metan por ojo nariz y boca si hay algo que es una mierda no va a pegar porque lo han tratado o sea si fuera por dinero las disqueras estuvieran pegando personas nuevas todos los meses claro so definitivamente tiene que haber algo de talento o algo de o sea alguien tiene que tener el pulso en lo que gusta para que pegue o sea y yo creo que la audiencia también es la mentalidad del artista si un artista se mete al mundo de la música o del cine o del teatro están los artistas que lo hacen por el amor al arte están los artistas que le encanta por las estrategias y por cómo hago para crecer un poco más y ese tipo de cosas también te llena tú sabes hasta cierto punto y yo creo que en la música hay artistas así hay artistas que quizás están simplemente por el amor al arte y quieren llevar un mensaje bien cabrón y bien chulo y hay otros que están por el simple hecho de déjame estudiar la sociedad que le va a gustar a la sociedad oh ahí la pegamos podemos arreglar esto para el otro y eso es estrategia pero yo creo que eso es parte del arte o sea yo pienso que el comercio la parte de mercadear arte es parte de la pieza también es como cuando alguien dice las Kardashian son unas mierdas las Kardashian saben algo que tú y yo no sabemos o sea está bien tienen unos culos y están bien buenas todas pero hay mujeres preciosas choretas en el mundo están haciendo algo cabrón o sea algo saben hacer bien cabrón lo que pasa es que no le hemos puesto un nombre o sea no es como influencing sí sí es eso realmente eso pero no es algo identificable no es algo atractivo yo creo que es diferente o sea yo creo que la palabra influencer es fea o sea a mí no me gusta ya es como que sí soy un influencer pero por más de un año era como que mejor dime comediante prefiero que me digas comediante ¿entiendes? otra cosa que quiero decir es que es como la comedia la validación al comediante me la da el público o lo curiosamente los los likes como que los views te dicen como que cuando hay un video bien mierda yo sé que es una mierda los likes me lo demuestran claro claro pero loco la gente piensa que uno puede controlar a todo el mundo y decir que te gusta y que no el público le gusta algo eso significa que estás hitiando algo que es bien humano quizás quizás es eso quizás es que tú pegas basado en qué tan humano es tu material y qué tanto se identifica la gente que te está viendo ¿sabes qué? en verdad me va a caer el chinche por lo que acabo de decir no los views no son no reflejan eso necesariamente por el clickbait el clickbait puede engañar eso un poco pero eso es en video sí 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 es verdad muchas veces eso es estrategia eso es el tipo de gente que te estoy diciendo que quizás no lo está haciendo por el amor al arte por el amor a ser reír y lo están haciendo con el ¿cómo puedo coger más vista? y a lo mejor esa es su pasión a lo mejor eso los llena tú sabes ¿cómo es que se llama el artista ese que hacía las latas de Campbell? voy a buscar esto porque esto porque él hablaba de eso sorry sorry a la gente que esté escuchando que dicen diablo esta gente es tan lento no importa un bicho Campbells no o sea en verdad en verdad yo creo que Warhol Andy Warhol este era Andy Warhol a ver Andy Warhol era el que hacía esas piezas que ahora era un artista bien famoso en los 70 y 80 él tenía la escena de Nueva York bien encendida él fue el que descubrió o el que popularizó a Basquiat un tipo bien importante en la escena de arte plástico ok ok mundial aunque vivía en Nueva York era un tipo super era un influencer él fue el que se inventó la frase que todo el mundo va a ser famoso los 15 minutos de fama él fue el que dijo todavía escucha eso como que todo el mundo tiene 15 minutos de fama todo el mundo va a tener 15 él fue el que hizo eso él fue bien visionario en eso pues él era fue el creyente en el mercadeo él decía que parte de la pieza es moverla y joder con el mercado para que el valor de una pieza suba de precio y vender bien caro so ese tipo estaba hablando de YouTube ese tipo estaba hablando de redes sociales estaba hablando del 2010 para arriba que es como que el hustle el joseo siempre ha existido eso lo que ha cambiado en las plataformas that's it la radio televisión periódico revista internet siempre ha existido pero en su manera la plataforma es lo que cambia y el medio por el que se da a cabo eso que tú estás hablando porque el periódico tenía que poner titulares cachis para tú decir mata y el plaportada en el vocero que ponían un muerto así entonces hoy en día tú puedes hablar con una persona que solía leer el periódico pues yo no leo el periódico una persona que solía leer el periódico y te puede decir ah tal periódico es más negativo que tal periódico este periódico se enfoca más en la cultura aquel periódico se enfoca más en el de esto eso es igual oye cabrón tú quizás tú de seguro no te acuerdas pero el vocero yo creo que el vocero ya ni ah no el vocero existe todavía pero antes el vocero era fuerte porque ponían cadáveres y las letras eran rojas era como un periódico bien edgy algarete y ponían cadáveres cabrón no sé si me imagino que no le enseñaban los rostros pero ajá eran eran Logan Paul bueno la verdad eso está eso está chévere pero era el periódico que más vendía hoy en día tú buscas Isis en YouTube y salen los tipos decapitando cabeza pero es que no tiene que ver con eso el vocero monetizaba exacto así es que el hecho de enseñar un cuerpo no fue tanto el impacto es más tu contenido así tienes muchos niños mirándote y de la nada paquete es como yo tenerlo ahora mismo en mi plataforma en mi canal yo usualmente creo contenido familiar bueno usualmente no siempre creo contenido familiar no digo palabras oese usualmente cuando hablo de la religión si digo algo de la religión ay Dios mío es lo más que llego de la religión política no hablo en lo absoluto entonces tengo muchos padres confiando en que lo que va a ver el hijo automáticamente sea lo que sea mío va a ser algo que es apto para ellos si mañana yo de la nada tiro un video en el cual es todo lo contrario a eso y digo tres carajos y tres y hablo sobre tal cosa pues automáticamente es mucho más impactante que yo lo diga que tú hoy digas tres carajos o tres de estos pues ya ese es tu madre exacto así es que eso es más como que el coger de tienes cabrón tienes toda la razón eso es ese es el problema ahí yo creo que está el impacto de Logan y por eso es que Logan Paul cuando crea este video graba este cuerpo sale del bosque está parado en el parking y pasan tres nenes por detrás de él y él dice hay niños corriendo si esos niños se encuentran con el cadáver Dios mío que va a pasar y lo pone en el blog entonces tú te pones a pensar brother tú tienes 11 millones y de 11 millones fácil fácil 10.5 millones son niños ah guau porque en el video sale cuando hay unos niños y él les dice no vayan para allá pero enseña el muerto en el video que va ah sí 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 entonces la pregunta es loco tú sabes hipócrita es que eso lo hace ver hipócrita entonces hay un conflicto de loco tiene un montón de chamacos viendo esto aparte de aparte de la familia del hombre que se quitó la vida aparte de todo eso estás enseñando tú sabes tú has visto tú a los 10 años a los 9 años y has visto alguien solamente en el vocero solamente en las portadas del vocero ah bueno pues no 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 esta cariño yo nunca he visto sabes es que si el contexto del video como que es como de repente estoy viendo Disney Channel y boom un muerto guinando esa puñeta mami exacto tu madre se va a enojar porque va a decir oye yo yo confío en que yo le pongo eso a mi hijo no y lo más seguro yo la mamá del hijo yo he gastado en camisas de Maverick o sea yo he apoyado tu carrera exacto y ahora me da de esta trasta mira viste el para ir cerrando viste el documental de Residente tú y yo que siempre hablamos de ay no lo he visto pero ese es el próximo pero vi el de Jim and Andy que hablamos Jim and Andy ¿te gustó? loco como que te voy a ser sincero ahí me da mucha es que esta es el debate de Jim Carrey está loco no está loco pero lo que a mi me da pena pues yo a mi me gustaba su material cuando no estaba en estas tú sabes que haya cambiado a lo mejor alguien o la gente dice que está loco otra gente dice que no pero a mi me gustaba mucho su material cuando estaba cuando hacía películas cuando hacía ese tipo de cosas que ahora mismo está en contra de todo eso pues fine es su decisión pero me da pena pero me hubiera gustado seguir viendo imagínate que el tipo se tira un Ace Ventura ahora hijo de puta no lo puedo hacerlo y eso es lo que me da pena eso es lo que a mi me da eso es todo si el quiere su vida seguir como quiera fine pero él dice que no va a hacer más cine pop bueno yo vi una entrevista que fue cuando surgió todo este cambio de este tipo cambiaba un poquito que el tipo dice como que ya tú sabes ya yo no voy a ser más actor no soy más actor él empezó a pintar pero él siempre ha pintado desde pequeño lo dice si siempre ha encontrado el escape en la pintura por eso si vi los cuadros y me encantaría tener uno empezó a mercadear su pintura porque de repente apareció un documental corto de su pintura y esto es teoría que me acabo de inventar empieza a mercadear su pintura empieza a vender tiene fiebre de pintar y dice esto es mucho más fácil que hacer una película porque hacer la película ok es un compromiso de 90 días una película de Hollywood que tú protagonizas pero después son como un mes más intenso de venderla y promoverla sabes un sacrificio y yo sé wow cobraste no te puedes quedar si estás cobrando millones si está bien pero ya tú los tienes los millones el factor dinero no es un driver si tú encuentras este side este joseo por el lado que te genera un par de millones quizás él dijo como que esta dinámica de pintar está más gufiada más rila me sigue generando ingresos no tanto como los otros pero puedo estar más rila hago par de apariciones en televisión actúo del loco eso le sube el valor a mis piezas porque es como que oye mi cari se está volviendo loco loco tú sabías que a mí me gustaría tener una pintura de Jim Carrey y dentro de 40 años cuando Jim Carrey esté muerto decir mira esta pintura él la hizo en la época esa que él estuvo loco que todo el mundo pensaba que estaba loco justo antes de que sacara Ace Ventura 3 un día él va a decir que se echaba esto de las pinturas vamos a volver ¿quién sabe? alrighty then B.E.A.U. ¿qué más has visto? pues mira últimamente ah loco tú sabías que vi últimamente por primera vez en mi vida que no había visto las tres de The Godfather cabrón mi libro favorito qué película más fuera de día la última no me fascinó porque cambiaron totalmente el estilo la última una mierda y te voy a decir por qué una mierda el libro The Godfather el padrino es de la 1 y la 2 ok Mario Puzo escribió esta novela Francis Ford Coppola que fue el director también ¿no? Francis Ford Coppola lee el libro y dice diablo esto está bien yo quiero hacer una película y le dice y coescribe con Mario Puzo el libreto de la película la tercera tú dices no la primera y la 2 porque la 1 y la 2 estaba la novela pero tú tienes que hacer un guión tú tienes que adaptarla a cine pues Francis Ford Coppola y dice como que ayúdame vente vamos a escribir esto juntos los dos pero ya había un source material probado el mercado ya había se habían vendido millones de copias era un libro súper exitoso muy bueno te voy a hablar a la hora de eso la tercera no tiene libro pero Mario Puzo ya estaba cerca al final de su ya estaba viejo hicieron una mierda de trabajo yo lo hubiera dejado al lado by the way de las pocas secuelas que son universalmente reconocidas como mejor que la primera loco tú has visto los MDB ratings de esas dos películas no están como en 9.8 9.9 y 10 una cosa te puedo volar la cabeza ajá en el libro tú no vas a derte el libro voy a spoiler un par de cosas ya a todo el mundo en el libro hablan de Sony yo creo que todo el mundo ya lo ha visto yo fui el único no pero esto no sale en la película ah ok ok Sony ajá que lo matan spoiler el hijo del el grande tiene el bicho gigante y si tú ves la película en la 1 creo sabes que empieza con una boda y salen las esposas juntas y están hablando y tú ves a la esposa de Sony haciendo así ajá y tú sabes como están hablando del bicho de fucking Sony es un easter egg es un easter egg y en el capítulo hay un capítulo dedicado en la novela a una muchacha que tiene el toto de figurado y ella nadie la puede satisfacer sexualmente excepto Sony fíjate hay una es que no me imagino un libro de Diego hablando de ese tipo cabrón el libro está cabrón es un clásico por una razón Mario Puzo estaba cabrón y Mario Puzo falleció si está muerto creo que murió en los 90 está bien se llenó pero él fue un escritor por muchos años muerto en hambre y él hizo The Godfather pop o sea él hizo como que yo voy a hacer un libro que va a ser un bestseller cabrón me la está bien cabrón cabrón está hijo de puta el libro está quizás lo puedas conseguir en audio yo no he hecho eso pero yo escucho muchos podcasts o estoy seguro que sería una alternativa decente yo lo hacía en high school para los summer reading y todas esas mierdas me perdía y tenía que darle para atrás y escuchar una hora de nuevo este pues vamos a ir terminando pero sin grabar está grabando o no sí sí estamos podcast ahora mismo estamos ahora mismo la gente está en cojones porque están viendo como una cortina roja o una la cortina roja stock de 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 iMovie o una foto tuya voy a coger la foto tuya más fea y la voy a poner este que te iba a preguntar que te iba a preguntar ay que mierda ah tus redes sociales ah en verdad las redes sociales la mayoría es Daniel Travieso si no es Daniel Travieso video y eso básicamente es el logo de de Travieso pero que no sea una cara enséñaselo ahora a la cámara que no está grabando pues miren aquí esta vaina que ustedes están viendo aquí cuando vean ese logo pues son mis plataformas este Daniel Travieso en todos lados este ajá y la tienda de la ropa pues es travieshop.com y nada en iTunes pueden bajar la música de Daniel Travieso que también está ahí ah perdón tengo que hablar de esto la última vez que estuvimos juntos yo la estoy pasando cabrón yo también la última vez que estuvimos aquí tú me hablaste de del video de no me acuerdo como se llama titula pero salen toda tu familia hablando y ponen a tu abuelita que eres tú a cantar trap y cabrón te quiero felicitar lo viste está muy bueno está muy bueno como se llama ese video si mi vida fuera un musical ese es el hit tuyo ese es como que lo más views que tiene no tengo unos cuantos con 8 7 millones ese va como por 5 millones 8 millones cabrón yo he cruzado la brecha del millón una vez yo creo y todos los días revisito ese video para ver el numerito y casquetearme ok no no en verdad eso ha sido está muy bueno chequéenlo gracias pero ahora tiro una canción nueva que se llama soy travieso la leí la vi el 9 millones que sale la pareja de Idelectrox ah si salía era bailarina y sale la bailarina famosa magabraco magabraco bailarina que ella quería venir para que que tú la entrevistara es que tú sabes lo que pasó yo me enteré que ella seguía acá por ti si porque es que yo nada ella extendió su visita para trabajar en el video musical y estuvo a punto de extenderla una semana más para hacer otra canción con nosotros ok este así es que pues pero se fue magabraco una ella habla español si ella es de venezuela está super fucking buena es como que ok tu pregunta sea en español para que entiendas esto ah ok si no se lo dice en inglés si no se lo dice en inglés you're fucking hot no está super buena es una bailarina eh su 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 plataforma es instagram me imagino instagram mayormente si y tuve la oportunidad de entrevistarla no se pudo dar porque estaba en la gira de Yamcha pero madre en algún momento no estoy señalando nada eso no está grabando en algún momento anyways gracias por estar aquí Daniel eh sigan a Daniel Travieso síganme a mí Chenti Drach quiero recordar sabes que nunca me acuerdo de esto y debería coger la costumbre de decir denle a la campanita puñeta suscribanse si la campanita te lleva a la notificación que cojones que me acuerdo de hacer eso cuando no hay video ya loco pero no puedes prender el video nada más para decirlo es que ya eso se llenó la tarjeta es chiquita tengo que ponerle una tarjeta de cuántos gigas creo que creo que la que está en esta cámara es de 32 ah pero estaba vacía usamos los 32 yo loco 32 gigas de esto papi aeronet cabrón aeronet en la casa dale corillo nos vemos suscríbanse denle a la campanita suave corillo suscríbanse y adiós suscríbanse